Daniel Acasa se pasa el día corriendo de un lote de vacas a otro. Estas no subieron a puerto en su día porque estaban a punto de parir. El mensaje es claro, aunque nos lo traduce al vino. ¡Ah! La gazufa, porque tienen hambre. ¡Tranquilas! Como veis aquí a este lote de vacas les vamos a dar... Ya se han comido todo este pasto y ahora les vamos a dejar que suban. ¡Mira cómo suben ya! Tenían hambre, había que haberles abierto ayer ya, pero no lo habíamos hecho aún. La verdad es que han ido todas muy bien, tan solo una en el momento del parto perdió el ternero. El resto ha ido todo muy bien, ya veis que el lote más majo de terneros hay aquí. Estamos apurando en estas parcelas el pasto porque son praderas muy viejas que a pesar de la lluvia al darles grandes extensiones no la mal meten mucho. Y estamos aprovechando nada, les quedan cinco o seis días de comer aquí y otro campo arriba. Y ya las llevaremos para la nave para proceder al destete de los terneros. Son terneros que ya están muy majos y ya lo que necesitan es separarse de la madre, el pienso y ya puedes seguir con su engorde de la época que les toca. A pesar de estar criando, pues están muy bien de carnes, vamos, que parece que acaban de bajar del mismo puerto. Y ojo, que puede haber premio también. A ellas ahora, después de todo el verano, la verdad es que no las tenemos muy vigiladas en el aspecto reproductivo de qué condiciones están. Sí que hemos visto alguna cubrición, tienen un toro continuo con ellas y alguna cubrición sí que hemos visto, pero bueno, hay que hacer la ecografía para ver si efectivamente esas cubriciones que tenemos vistas han sido efectivas o no. Si las que no hemos visto se han podido cubrir porque han tenido todo el toro todos los días a lo largo de todo el verano. El 80% de las vacas seguramente estén preñadas. Son vacas que como la alimentación ha sido buena a lo largo de todo el verano, seguramente estén ya, pues eso, la gran mayoría en estado de gestación ya. Vamos, que no han perdido comba y que estos pastos hacen lo suyo también. Muchos de los días los han pasado en alfalfas. Es una alimentación que es muy rica, es muy buena, tiene un alto contenido en proteína, entonces no necesitan aportes extraordinarios de otras magnitudes. En ocasiones, como les vamos cambiando el pastor, ya sabéis las famosas chuches que digo yo, los lamines de las vacas, los famosos tacos que se están haciendo tan famosos en las ganaderías, pues de vez en cuando, cuando bajas, pues bajas con un saco y les das un poco. Y bueno, aparte de que va bien para tener contacto con las vacas, para luego a la hora de recoger, que nos vengan, nos sigan y cuando las llames hagan lo que tú quieres, pues también al final es un alimento que les aporta un poco más. Y luego lo que sí que es importante es a los terrenos pequeños, a pesar de que la leche con esa alimentación también es muy buena y ganan bastante, llevan un crecimiento bastante rápido. Y sí que es cierto que a lo largo de todo el verano tenemos una comedera y allí tienen el pienso compuesto, ¿sabes? Entonces, en el momento que ellos han querido, pues han podido entrar y comer. La que también ha hecho lo que ha querido es Nayala. ¡Va buena de barro! Ya veis cómo ha disfrutado que era blanca, ahora ya la vemos negra entera. Le gusta cuanto más barro hay, rebozarse en él y disfrutar. Y parece que ha tenido esta noche alguna noche allí de revolcones, ¿no? Porque se ha puesto negra. Ahí la vemos como nos trota y nos saluda, ¿verdad? Y nada, está muy maja también. Pues ahora que llega el invierno, todo es a resguardo.